La estructura sufrió una remodelación absoluta pasando de tener un solo carril a que ahora luzca de doble vía. Aparte de ello, se le colocaron aceras para el tránsito seguro de muchas personas vecinas de la localidad de Guararí. En un espacio superior a los siete meses, el gobierno local trabajó en el que se convierte en la 25ª estructura de esta naturaleza, intervenida en el candón central de la provincia de Las Flores. Tuve que pagar expropiación, el puente costó casi 300 millones de colones, más tubería de fibra óptica, más tubería fluvial, más acera, más asfaltado, y un sector privado donó casi 100 millones de colones para hacer toda una tapa y un muro de contención. Entonces realmente es un puente de una gran agilidad para toda Heredia, para el país realmente, es un puente de impacto nacional. Este se transforma en un punto neurálgico de desahogo para el flujo vehicular que tanto entra como sale en esta zona del país. Este es el segundo acceso con mayor volumen de tránsito y esperemos que a partir de ahora permita la facilidad y el desarrollo y el contacto de todas las comunidades cercanas. Señor alcalde, gracias por legar no solamente a esta comunidad herediana, sino a toda la provincia de una infraestructura de primer mundo. Con envidia los volvamos a ver y tratemos de llevar a nuestras comunidades el mensaje del trabajo que ustedes realizan en este cantón. Estamos echando para el saco cada uno de nosotros, yo sé que Ana Lucía y yo llevaremos este mensaje a cada uno de nuestros cantones, porque la labor de los heredianos y de las heredianas que están en el Consejo Municipal es envidiable. El puente tiene un largo de 12 metros en un ancho de 10.6 y sus impulsores sostienen que será un gran aliciente para el desarrollo de la localidad de Guararí.